Ay, 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 el tema es Martín Arevalo bailando esto, ¿no? Te vas a sacar acá la cintura, ¿eh? Sí, yo le meto con la cadera, ¿eh? Ay, 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 no, Martín, pero de madera. Apu bien. Ahora lo vamos a calificar, ¿eh? Sería un poquito, sería un poquito. Ahí, ahí. Uf, no, hijo. Bueno, pero ayudame un poquito, soy periodista de bailar. ¿Cuántos puntos, Papu? ¿Cuántos pasos le ponés? Tres puntos, ¿no? Más, más, ayudame un poquito. Viste, el típico que apoyan todo en la barra. Eh, con un trago en la mano. Vamos a sacar, Papu, me quedo, le digo a San Paoli que me quedo con vos hasta la una de la mañana hasta sacarlo, ¿eh? Hay que sacarlo. A ver, vamos. ¡Robal, Papu, me está liquidando! Pero, Papu, lo mejor, rompela, ¿eh?